¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Enés Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 18 de enero de 2022. Hoy, el escenario informativo más interesante, me parece, ha sido la mesa del Consejo de Ministros. Es verdad que no hemos estado en la deliberación, que es secreta, y lo que sabemos que ha pasado allí es lo que nos ha contado luego la portavoz del Gobierno y también la ministra de Vivienda en la rueda de presa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Digo que es interesante lo que ha ocurrido allí porque, para empezar, se han producido algunas noticias en sí mismas que me parecen interesantes. Y luego porque se ha convertido también en el escenario en el que se ha repartido juego en algunas de las polémicas que están instaladas en la información de estos últimos días. Lo más importante, me parece a mí, es la decisión que ha tomado el Consejo para ayudar a todas aquellas personas jóvenes, menores de 35 años, que quieran emanciparse y no puedan, porque no pueden pagarse el coste de un alquiler. Es muy interesante, yo creo que ese propósito es algo que es urgente, porque la sociedad española necesita ayudar a esas personas necesitadas y, sobre todo, a que emprendan su propia aventura vital, a que abandonen la casa de sus padres y puedan vivir por sí mismos, aunque tengo que reconocer que no termino de entender muy bien la letra de lo que se ha decidido. La música me suena muy bien, lo tengo que decir. La letra es la que termino de entender menos y voy a tratar de explicárselo conforme vayamos escuchando las explicaciones que han dado los responsables ministeriales. Escuchemos, en primer lugar, a Raquel Sánchez, a la ministra del Ramo. Hemos aprobado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado el bono de alquiler para jóvenes de hasta 35 años y que, como bien apuntaba la ministra portavoz, desde luego va a suponer un elemento importante para que la vivienda deje de ser un gran obstáculo para los jóvenes, para su emancipación o, en definitiva, para que inicien su proyecto de vida en los términos que consideren. Uno escucha esta declaración y dice, yo por lo menos así lo he valorado, cuando he escuchado esta declaración digo que, no, pues el Rosario de Ministros la verdad es que se ha ocupado de cuestiones interesantes que hacen referencia a problemas que están planteados en la sociedad y eso no siempre ocurre. Pero les digo, la música está bien y, sin embargo, la letra me sorprende. ¿Por qué? Les hago una pregunta retórica. Calculen ustedes, grosso modo, así, sin tener datos encima de la mesa, ¿a cuántas personas le podría afectar esa medida? Dicho de otra manera, ¿cuántas personas jóvenes, menores de 35 años, creen ustedes que hay en España que quieran emanciparse y no pueden, porque no pueden acceder a una vivienda digna porque no tienen dinero para pagar el alquiler? Hagan una estimación mental, la que consideren oportuna. Y ahora les digo, el número que ustedes mentalmente han prefigurado, han conjeturado, es mayor o menor a 70.000. Me apostaría, pincho de tortilla y caña, a que han pensado en una cifra superior a 70.000, porque 70.000 en el conjunto de lo que es toda la población nacional me parece que es muy poco. Y, sin embargo, por eso digo, me lo tendrán que explicar bien para que yo lo entienda, la propia estimación que ha hecho Raquel Sánchez a propósito de los beneficiados por esta medida está en esa cifra, en los 70.000. Bueno, nosotros hemos hecho un primer cálculo estimatorio sobre el número de beneficiados de jóvenes que podrían verse beneficiados con el bono de alquiler para menores de 35 años y nos situamos en torno a los 70.000 beneficiarios. Esto lo dice ella, no lo digo yo. Por eso les vuelvo a repetir, hay algo, no soy un experto en la materia, tampoco hemos tenido oportunidad de leer la letra pequeña de lo que ha aprobado el Consejo de Ministros, pero, hombre, darle mucho bombo, hacer que repiquen las campanas desde el campanario, pero una medida que al final solo va a ser efectiva para 70.000 ciudadanos me parece desproporcionado. No digo que no sea importante para esas 70.000 personas, claro que lo es, pero en el conjunto de España, insisto, proporcionalmente el impacto que tiene esa noticia quedaría muy restringida. Por lo tanto, algo hay ahí que no termino de entender, algo ha intentado explicar el gobierno, pero lo ha hecho de una manera, a mí me parece, que un tanto confusa. Yo creo que la propia Raquel Sánchez, cuando daba esa cifra de 70.000 beneficiados, se daba cuenta de que estaba echándole mucha agua al vino. Se trataba de vender una medida que no tenía un impacto, al menos, cuantitativo, suficientemente llamativo. Y entonces ha querido establecer algunas advertencias, bueno, pues para darle un poquito más de empaque a la decisión del Consejo de Ministros. Y ha dicho que, hombre, los jóvenes no solo se van a ver beneficiados con esa medida directa, hay otras medidas que les pueden ayudar. Beneficiarios del bono, unos 60.000, 70.000 jóvenes, más aquellos que resulten beneficiados por los diferentes programas, las diferentes medidas que contemplamos en el Plan Estatal de Vivienda y por otras actuaciones como las destinadas a favorecer la promoción de viviendas para el alquiler social que están dentro de ese programa, de ese Plan de Vivienda del Alquiler Asequible. ¿Y de esas otras medidas, entonces, cuántas personas se pueden beneficiar? Primero, ¿cuántas medidas son? ¿Cuáles son las más significativas? Podría usted haber hecho una pequeña numeración para que las personas tan burras como yo tengamos una idea más aproximada del, digamos, el impacto, la dimensión que tiene la medida aprobada por el Consejo de Ministros. Y después de enumerar esas medidas, haga usted una estimación de cuántas personas se pueden beneficiar en conjunto, sumadas las medidas de los 70.000 más las adicionales que usted ha dicho que habría que computar. Esto por una parte. Y luego hay todavía otro capítulo que permite pensar que los beneficiarios de este tipo de medidas van a ser más, no sabemos cuántos, y no sabemos tampoco en qué comunidades autónomas. Porque lo que ha dicho Raquel Sánchez, a propósito de otras medidas complementarias de carácter o de jurisdicción autonómica, ha sido lo siguiente. También las comunidades autónomas pueden establecer una ayuda adicional de hasta el 40% de la renta del alquiler descontado el bono. No sé si eso hará que las personas beneficiadas aumenten o no. Lo que yo creo que hará, y esta es una idea que quiero dejar clara, es que el acceso a esas viviendas en los lugares en donde el mercado es más caro, sobre todo en Madrid y en Barcelona, lo que conocemos como los mercados tensionados, pues se pueda, digamos, ambicionar, se pueda aspirar a vivir en una vivienda cuyo precio de alquiler sea más alto. Tú te vas a Madrid o te vas a Barcelona y buscas alquileres de tope 600 euros y te cuentas con que hay muy pocos o no son los que te convienen para la emancipación. En esos mercados grandes, en esas grandes ciudades como Madrid y Barcelona, los alquileres están mucho más altos, de tal manera que lo que se nos está diciendo desde el gobierno es que las comunidades autónomas podrían incrementar el precio de la vivienda a la que podrían acceder esas personas que se quieran emancipar. Si calculamos ese 40% del que clavaba la ministra, pues llegaríamos a la conclusión de que si hay complicidad en las autoridades autonómicas, en Madrid y en Barcelona la gente podría aspirar a tener un alquiler de 900 euros en lugar de 600. Y eso no sé si ampliaría mucho o poco el número de beneficiados. Vuelvo a repetir, a estas horas sé que el gobierno quiere atender a una demanda que me parece razonable y que está instalada como problema en la sociedad española, pero no tengo muy clara cuál es la dimensión porque, como ven, hay que poner en relación muchos pequeños aspectos que no son de dominio público, por lo menos no lo son, insisto, para las personas que no dominamos la materia. Esto es lo que les puedo contar. Me parece que es una de las cosas más destacadas informativamente que han pasado hoy en el día de hoy. Es verdad que el gobierno hoy quería aprovechar y sacar más medidas, anunciar ante la opinión pública más medidas en relación con la vivienda. Saben que había una ley, que es la ley de la vivienda, la ley que, digamos, le pone tope a los alquileres en los mercados tensionados, en Madrid y Barcelona, pero no ya para las personas menores de 35 años, sino para cualquier persona. Cualquier persona que quiera vivir alquilado, que tenga que vivir alquilado, pues que se encuentre con que hay un precio máximo y que por encima de ese precio no puede haber viviendas de alquiler. Eso es lo que pretendía el gobierno en consonancia o en colaboración, en comandita, como ustedes quieran, con Unidas Podemos. Y ocurrió, esto ya lo recuerdan, que la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial no consiguió emitir un dictamen que fuera favorable al texto del anteproyecto de ley que hoy quería aprobar el gobierno. De hecho, por una amplia mayoría, de 15 a 6, se dijo, no podemos dar el visto bueno a ese proyecto, tenemos que pensarlo mejor y ver qué objeciones le ponemos. Y esto ya sabíamos y ya lo dijimos la semana pasada, que lo que iba a hacer era retrasar la aprobación de esa ley de vivienda que el gobierno quería haber presentado hoy a Bomo y Platillo junto con el Bono Joven. No ha podido hacerlo el gobierno y así lo ha reconocido en Raquel Sánchez. Bien, es verdad que la gran pregunta ha quedado un poco diluida. La gran pregunta era, bueno, el Consejo General del Poder Judicial ya nos ha dicho que tal y como está redactada esa ley, ese anteproyecto de ley, no tiene un pase desde el punto de vista jurídico y que por lo tanto van ustedes a tener que retocarlo si quieren sacarla adelante. La pregunta es, ¿van ustedes a atender esas demandas del Consejo General del Poder Judicial para pulir jurídicamente el anteproyecto de ley? Si uno escucha a Raquel Sánchez con atención, llega a la conclusión provisional, y no me quiero equivocar, de que lo que les diga el Consejo General del Poder Judicial les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Desde el día en que conocimos la decisión o la no decisión, la no emisión del informe por parte del Consejo General del Poder Judicial, convenimos tanto los socios de gobierno, la ministra Belarra como yo misma, en el hecho de que lo más prudente era evidentemente esperar a esa emisión del informe por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero con el convencimiento a sí mismo, un convencimiento compartido, y en este sentido no hay ninguna fisura en el posicionamiento del gobierno, el convencimiento de que es una ley, que respeta a la ley, es una ley sólida, y por lo tanto, cuando recibamos el informe lo analizaremos, pero insisto, la voluntad unánime, compartida, inequívoca, de este gobierno de continuar con la tramitación de una ley que es absolutamente necesaria. Dos cosas, dos puntualizaciones muy breves. La primera, no me diga usted, señora ministra, que se puso de acuerdo con la ministra Belarra en ser prudentes hasta conocer el informe del Consejo General del Poder Judicial, porque es que no tenían ustedes más remedio. No es que esperaran por prudencia, es que esperaban por prescripción legal. Una cosa es que el informe no sea vinculante y otra cosa es que sea preceptivo. Ustedes no pueden tomar ninguna decisión hasta que ese informe se haya presentado. Luego le pueden hacer caso o no, porque no es de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? Pero tienen ustedes que esperar. No es que hayan esperado como un gesto de prudencia gratuita, aún queda bien para que las cosas se hagan de acuerdo a la liturgia democrática, ¿no? Es que lo han hecho porque no tienen más remedio que hacerlo. Esta es la primera puntualización. Y la segunda, que es la que me parece más interesante, es la que me permite conjeturar, pero quiero dejar muy claro que es una conjetura personal, que la voluntad del gobierno, y desde luego así lo ha explicado Podemos, es no retocar ni un ápice o lo menos posible la ley, el anteproyecto de ley que salió del pacto entre Ponedemos y el Partido Socialista. Por mucho que diga el Consejo General de Poder Judicial lo que vaya a decir, pero como es una conjetura tendremos que esperar a ver si la realidad la confirma o la desmiente. Y luego también les decía que era interesante hoy hablar de lo que ha ocurrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no solo por los anuncios del gobierno, sino también por la réplica que desde la mesa de la portavoz del gobierno se ha dado a algunas de las cuestiones que están siendo muy controvertidas últimamente en la vida política. Saben que uno de los asuntos que el Partido Popular está esgrimiendo como herramienta de desgaste y como elemento de oposición es el mal uso que según el Partido Popular está haciendo el gobierno de Sánchez de los fondos europeos. Hoy el jefe de la oposición, Pablo Casado, ha vuelto a insistir y es el cuarto día consecutivo que lo hace en la misma idea. Hay una ingente cantidad de dinero, hasta 140.000 millones de euros, 70.000 en transferencias directas, que si no se gestionan de forma eficaz, transparente y con rendición de cuentas, puede tender al clientelismo, desde luego a la ineficacia, e incluso a prácticas no ejemplares. Y en esta batalla partisana del Partido Popular, respecto de los criterios que utiliza el gobierno para repartir los fondos, hoy el señor Casado ha contado con la complicidad de Dolors Montserrat, que es la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo saben que estableció que había que fiscalizar mediante unos criterios. You, I'll marry you. Watch Marry Me. Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma. Marry Me. Directed by Kat Koiro. Radio PG-13. Streaming now, only on Peacock. Sign up now. Visit PeacockTV.com. Los criterios concretos, el uso que los países miembros de la Unión Europea hacían de esos fondos. Y hoy, Dolors Montserrat, en un acto en el que ha estado con Pablo Casado hablando de esta cuestión, ha recordado que el Parlamento Europeo fijó esos criterios y que, desde luego, va a estar muy vigilante para que esos criterios sean aplicados por el gobierno de Sánchez. Porque sé malicia que no está siendo así. Lo que no podemos permitir es que tengamos un gobierno, el gobierno de Sánchez, que con total ocultación, con falta de transparencia, no sepamos cuáles son los criterios de reparto de estos fondos. Bueno, pues respecto de estas acusaciones, ha habido en la mesa del Consejo de Ministros réplica. Por parte de la ministra portavoz, ¿qué ha dicho esto? Quien pone zancadillas a los fondos europeos realmente se las está poniendo a su país, a los españoles y a las españolas. Y tarde o temprano el señor Casado seguramente tendrá la oportunidad de reconocer que estos fondos son buenos para España, son posibles para el desarrollo, son muy buenos para el desarrollo de nuestro país. Y a pesar de los pesares, a pesar de su boicot, se desplegarán como estamos haciendo hasta ahora. O sea, Rodríguez también ha querido jugar al frontón dialéctico con los partidos de la oposición a propósito de otra cuestión también interesante y también instalada en las noticias destacadas de estos días, que es la reforma laboral, o por decirlo mejor, la ratificación del acuerdo que alcanzaron el gobierno, los sindicatos y la patronal en materia de reforma laboral. Hay algunos partidos, como el Partido Popular, que no están por la labor de apoyarla y hay otros partidos también de la oposición, como por ejemplo Vox, que han dicho claramente que no. Hoy sabemos que de los tres partidos del bloque de centro-derecha solo hay uno, que es Ciudadanos, que está por la labor de echarle una mano al gobierno. Los otros dos, insisto, el Partido Popular y Vox, están por la labor de echarle una mano, pero al cuello del gobierno. Maite Lureiro. Ciudadanos ofrece sus votos sin condiciones al gobierno de Pedro Sánchez para que pueda sacar adelante su reforma laboral. El partido califica la norma de mal menor y garantiza su apoyo gratis para excluir a los partidos separatistas y sus condiciones. Edmundo Bal confirma que la COE, es decir, la patronal, se ha puesto en contacto con ellos para recabar su apoyo. Nosotros esperamos que el gobierno de España llame. Nosotros entonces, al entrar en ese proceso de negociación, les exigiremos que no se toque una coma, lo cual parece razonable en relación con la petición que hace el señor Garamendi, una vez que han llegado a ese acuerdo entre los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores, y a lo mejor les decimos, oye, y hacia el futuro cómo podemos ir evolucionando en más reformas laborales, más de Ciudadanos, más ambiciosas. Vox rechaza como era de esperar cualquier tipo de apoyo o abstención posible en la línea de lo dicho también por el Partido Popular. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario. Respecto a la posición, la ha anunciado nuestro presidente, Santiago Abascal, y por tanto no tenemos ningún reparo en confirmar. Nosotros votaremos no. No porque esta reforma, como casi todo lo que propone este gobierno, es perjudicial para España, es perjudicial para los españoles, es perjudicial para la creación de empleo, que debería ser una de nuestras prioridades, una de nuestras máximas, digo, como nación. El gobierno de momento no se ha puesto en contacto con Ciudadanos para intentar conseguir su apoyo y mantiene la negociación con sus socios de gobierno. No lo ha hecho, no se ha puesto en contacto con Ciudadanos, como nos contaba Mate Lureiro, creo yo, esta es una opinión personal, porque Unidas Podemos no tiene muchas ganas de que esta reforma laboral salga con el apoyo de Ciudadanos y sin el apoyo de algunos de los socios más característicos de la llamada mayoría Frankenstein. Por eso, el sueño dorado del gobierno sería que el Partido Popular les echara una mano. Y no lo digo porque sea una conjetura, en este caso no es una conjetura, es una evidencia. Es la evidencia que se desprende de lo que hoy ha dicho en la rueda de prensa, porque tiene el Consejo de Ministros Isabel Rodríguez. Nos gustaría contar con el Partido Popular en esta reforma laboral. Creemos que fue un error imponer la reforma laboral en la etapa del Partido Popular y sería un doble error oponerse ahora a una reforma pactada y acordada por todos los agentes sociales. Bueno, y luego hay un par de asuntos que también me gustaría que ustedes conocieran con cierto detalle. Uno de ellos no tiene gran trascendencia, pero refleja un poco cuál es el clima que estamos viviendo en la vida política. Les pongo rápidamente los antecedentes. Saben ustedes que ayer el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, dijo que la presencia de Jokovic en el torneo de tenis de Madrid sería un buen reclamo. Y eso pues despertó una gran polémica, una gran controversia. Había partidos políticos que veían que el alcalde de Madrid se había metido en un jardín innecesario. Lo que pasa es que algunos miembros de la clase política han manifestado su discrepancia con el señor Almeida de una manera muy subi generis, por no decir abiertamente lamentable. Es el caso del señor Cubero, que es concejal en el ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que el señor Azcuro va a proponer hijo predilecto a Jokovic, el próximo cristal del Pilar, seguro. Con las ocurrencias que copia del... Yo iba a decir el Carapolla, perdón. ¿No, señor Almeida? ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el Carapolla, perdón, señor Almeida. Sí, he dicho perdón. ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el Carapolla, perdón, el señor Almeida. Ya se lo he dicho. Pero es que no hay pase. Yo me he quedado sorprendida porque digo, no puede ser que un concejal del ayuntamiento diga lo que acabo de escuchar. Por eso le he dicho, ¿usted qué ha dicho? O sea, sí, perdón, ya sabes, yo no tendría que decirlo. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí. Venga. O sea, fuera de aquí sí, ahí no. Señor Cubero, mantené lleno en Mendalla. Es evidente que usted lo que quiere es insultarle y al mismo tiempo pedir perdón para que el insulto, en fin, pues quede más o menos amortiguado. Pero usted ha insultado con todas las de la ley. Por eso digo que a veces se dice, no bajaré al barro. Es muy interesante porque eso lo está diciendo últimamente muchas veces el presidente del gobierno y también, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, el señor Bulaños, lo dijo varias veces en la última comparecencia televisiva, en las muchas que tiene, generalmente en la sexta. No me buscarán o no me encontrarán ustedes en el barro. Nosotros no queremos convertir la vida política en un barrizal o en un juego de descalificaciones encendidas. Bueno, pues aquí tenemos a la izquierda predicando y dando trigo, como ven. El señor Almeida, ¿cómo se ha tomado este insulto del señor Cubero? Escuchen. De un concejal de Zaragoza en Común me ha insultado gravemente. Creo que en política no vale todo. Creo que la discrepancia y el debate es fundamental. Pero creo que a veces, en este caso, desde la izquierda, se justifica y se legitima todo. Cuando uno dice una cosa de esas características, primero no tiene que decirla, pero en los segundos, si la dice, que tenga la valentía de admitir que la ha dicho voluntariamente. Bueno, y luego una última referencia interesante. Llevamos tantos días hablando de que estamos viendo cerca el pico de la sexta ola y tantos veces frustrados cuando nos dan los datos de los contagios y vemos que invariablemente siguen aumentando, que yo creo que esto del pico de la sexta ola se había convertido en una especie de mito que parecía inalcanzable. Bueno, pues hoy la buena noticia que les puedo dar es que ha comenzado ya a registrarse un descenso, al menos en Madrid, que es donde tengo datos más fiables porque los ha dado a conocer Enrique Ruiz Escudero. Alicia González. La curva de casos en la Comunidad de Madrid parece cumplir con las previsiones que se planteaban desde el Gobierno. La incidencia acumulada en el día de hoy desciende tanto a 14 como a 7 días situándose en los 2.400 y 2.120 casos respectivamente. Escudero ha asegurado que esto confirma la tendencia de bajada y ha dado cuenta del resto de indicadores que la confirman. Y esperemos que esta semana ese descenso se produzca de manera más pronunciada. Hay muchos indicadores que son más asistenciales pero que también acompañan este dato de disminución de los contagios, el número de pruebas que se realizan en atención primaria, el número de llamadas que localizamos en el SUMA, las urgencias atendidas, las urgencias pendientes de espera, las pruebas que se realizan en los circuitos accesorios, todo va descendiendo, con lo cual indica que esa tendencia se va a mantener durante los próximos días. El consejero ha asegurado que siempre han tenido en cuenta que las fiestas iban a suponer un aumento de la incidencia, pero confía en que el descenso que comienza hoy se produzca de forma más pronunciada que en otras olas. Una de las claves sigue siendo la vacunación y en esta línea la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que la comunidad abre mañana, la autocita para la franja de 30 a 39 años y comenzarán también con la segunda dosis a los más pequeños. Y por eso también les anuncio que desde mañana las personas en la franja de edad entre los 30 y los 39 años podrán solicitar cita para recibir la tercera dosis. El primer día para vacunarse será el jueves. También desde mañana miércoles los niños que ya se han vacunado en la franja de edad de entre 5 y 11 años recibirán un aviso para que se les suministre la segunda dosis. Además, la presidenta ha explicado que tras el acuerdo alcanzado en la Comisión de Salud Pública se reduce de 6 a 5 meses el plazo para que los vacunados de segunda dosis con Pfizer o Moderna puedan recibir la tercera dosis. Para los inmunizados con Janssen o con pauta completa de AstraZeneca se mantiene el plazo de tres meses. Es martes, es día 18 de enero de 2022. Vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arredaza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Pleno del Parlamento Europeo ha elegido este martes a la conservadora maltesa Roberta Metzola como nueva presidenta de la institución durante los próximos dos años y medio. Metzola, que ha recibido los apoyos de su formación el Partido Popular Europeo además del de los socialistas y demócratas y de los liberales europeos ha tenido en su discurso un recuerdo para su antecesor, el fallecido David Sassoli. David luchó duro para atraer a la gente alrededor de la misma mesa. Es ese compromiso de mantener unidas las fuerzas constructivas en Europa sobre lo que construiré si me dan su confianza para ser su presidenta. Y continúa la polémica sobre si el tenista Novak Djokovic podría competir en España sin estar vacunado. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez ha asegurado hoy que el serbio debe vacunarse y dar ejemplo sin especificar si el Ejecutivo modificará la normativa que ahora sí permitiría a Djokovic acceder a nuestro país sin vacuna. Por el contrario, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que el tenista sí tendrá que estar vacunado para participar en competiciones en la región como el Mutua Madrid Open. Lo que tiene que hacer el señor Djokovic es vacunarse. Creo que sería lo más acertado que el señor Djokovic se vacunara. Y saben ustedes cuál ha sido la estrategia de éxito de España, que es la vacunación. La vacunación sin obligación. Esa es la clave del éxito de nuestra estrategia y de la que nos sentimos orgullosos como gobierno y orgullosos de nuestro país. Si Djokovic no está vacunado, lógicamente no podrá participar en un torneo en Madrid, puesto que las normas están para cumplirlas y la tienen que cumplir todas las personas. Cambiamos de asunto. El Parlamento catalán ha destinado más de un millón y medio de euros anuales al sueldo de los funcionarios de más de 60 años que tras 15 en la Cámara han estado cobrando sin trabajar. Un privilegio que se suprime desde hoy, pero para el que no habrá carácter retroactivo, es Meralda Ruiz. A partir de este momento se abre una ronda de negociación con estos funcionarios a los que ya en el mes de diciembre se les aseguró y así se votó en la mesa que seguirían disfrutando de este privilegio aunque según hemos conocido hoy rebajando a tres los años en los que cobrarían sin trabajar. Esta decisión se tomó con el visto bueno de los partidos y por eso hoy llama más la atención posturas como la de Esquerra presionando a la presidenta del Parlamento para actuar con más contundencia. También es llamativa la posición del PSC que estuvo presente en esa votación en diciembre pero que ahora dice que les faltaba información. Alicia Romero. Conocíamos la licencia de edad y conocíamos lo que se aprobó en diciembre. He dicho que algunos datos, algunos datos, por ejemplo, algunos sueldos y salarios que no conocíamos porque no existen en la web y no se había dado toda la información, no pasa por la mesa la aprobación de esa licencia de edad. Habrá que ver el acuerdo al que llegan con los funcionarios pero hay que dejar claro que en cualquier caso la supresión no tendría efectos retroactivos por lo que las personas acogidas a este régimen especial continuarán estándolo. Sepan también que la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al escultor gallego Enrique Tenreiro de los delitos contra la libertad de conciencia y de actos de profanación y daños en la tumba de Francisco Franco en la Basílica del Valle de los Caídos. Miguel Ángel Pérez. La sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un escultor de los delitos contra la libertad de conciencia y de actos de profanación y daños en tumba por pintar sobre la lápida de Francisco Franco en la Basílica del Valle de los Caídos una paloma de la paz con el texto Por la libertad todo ello con pintura roja. Este escultor realizó la pintada mientras afirmaba en voz alta que llevaba a cabo tal acto por la reconciliación de los españoles. Estos hechos tuvieron lugar en octubre de 2018. Los magistrados consideran que debe ser absuelto del delito contra la libertad de conciencia por el que el Ministerio Público solicitaba un año de prisión y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos conjuntamente con el de daños en tumba dos años de cárcel al entender que realizó el acto de esta pintada cuando aún no había comenzado la misa de la cual él decía no tener conocimiento. Los magistrados concluyen también que no se aprecia que haya existido una profanación o violación de la tumba de Franco con un ánimo de faltar al respeto debido a los muertos y para ello dicen debe partirse del hecho de que se trata de una figura con una trayectoria como jefe del Estado y la finalidad del acusado no era la del vilipendio de su persona como tal sino la de expresar una idea sobre su presencia en el lugar sin que concurra un ánimo de ultraje. Esta sentencia cuenta con un voto particular en el que se pide condenar al acusado por ambos delitos y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Gracias Miguel Ángel y a las 7 de la tarde se abrirán las puertas de la capilla ardiente del futbolista Paco Gento que se instalará en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu Gento que ha fallecido este martes a los 88 años jugó 18 temporadas en el Real Madrid con quien ganó seis Copas de Europa siendo el jugador con más títulos en esa competición En Casa de Herrero con Luis Herrero Es Radio ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces ¿Por qué no los mejores huevos? Ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Visita egglandsbest.com para más información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.